Bienvenido a Mente Consciente. Soy Jordi y hoy te llevaré a través de una experiencia única de meditación que trasciende lo convencional. Nos adentraremos en un viaje hacia un espacio sagrado de conexión con tu ser superior. Un viaje que tiene el potencial de transformar tu realidad al resolver todo lo que deseas y necesitas. Prepárate para cruzar un portal dimensional. Un puente hacia la profundidad de tu conciencia y la esencia de tu ser. En este viaje no solo aliviaremos las tensiones y sanaremos emocionalmente, sino que también nos fortaleceremos para manifestar nuestros más profundos deseos y necesidades. Visualiza un encuentro íntimo con tu ser superior, donde la guía y la sabiduría fluyen libremente, llevándote hacia una paz y claridad sin precedentes. Encuentra un espacio tranquilo donde puedas estar sin interrupciones. Siéntate o recuéstate en una postura que te permita relajarte completamente. Confía en tu capacidad innata de conectar profundamente y recibir la guía y las respuestas que buscas. Permite que mi voz te guíe a través de este portal dimensional hacia un encuentro revelador con tu ser superior. Imagina que estás en un lugar tranquilo, donde la paz y la serenidad envuelven todo tu ser. Toma un momento para acomodarte, sentado o recostado, en una posición que te invite a la relajación profunda. Cierra suavemente los ojos y dirige tu atención hacia tu respiración. Vamos a comenzar un viaje sagrado, un encuentro con tu ser superior a través de un portal dimensional. Inicia con una respiración profunda, inhalando paz y serenidad. Al inhalar, repite en tu mente, yo abro. Siente como cada parte de ti se abre a la experiencia que estás a punto de vivir. Retén la respiración un instante, abrazando la luz y energía que te rodea. Al exhalar lentamente, repite, yo suelto. libérate de cualquier tensión, preocupación o duda. Estás creando espacio para la conexión más profunda. Continúa respirando con conciencia. Continúa respirando con conciencia. Imagina que estás atrayendo energía pura y luminosa hacia ti. Repite, yo conecto. Siente la energía llenando cada célula de tu ser, preparándote para cruzar el umbral hacia un encuentro significativo con tu ser superior. Al exhalar, di, yo confío. deja ir cualquier miedo o incertidumbre. Estás en un espacio seguro, guiado por tu intuición y amor infinito. Ahora, visualiza delante de ti un portal brillante, un vórtice de luz y energía que te invita a entrar. Da un paso adelante y atraviesa este portal con la intención clara de conectar con tu ser superior. siente como al otro lado te recibe una presencia amorosa, una energía que conoces profundamente. Es tu ser superior esperando para guiarte y apoyarte. Mientras te encuentras en este espacio sagrado, permite que un diálogo fluya entre tú y tu ser superior. Pregunta lo que desees saber. Comparte tus miedos y sueños. Escucha. Puede que las respuestas vengan como palabras, sentimientos, imágenes o simplemente saberes internos. Con cada respiración fortalece esta conexión, permitiendo que la sabiduría y amor de tu ser superior se integren plenamente en tu conciencia. cuando sientas que es momento de regresar, da las gracias a tu ser superior por esta reunión y por las guías recibidas. Da un paso atrás, atravesando de nuevo el portal, llevando contigo toda la luz, amor y sabiduría que has recibido. siente como regresas a tu cuerpo, a este momento y espacio lleno de una nueva comprensión y paz. Toma unas cuantas respiraciones profundas, anclándote de nuevo en el aquí y ahora. Mueve suavemente tus dedos de manos y pies y cuando estés listo, abre los ojos, volviendo a este espacio transformado, listo para llevar adelante las guías y amor que has recibido. Ahora, quiero que dirijas tu atención hacia un espacio frente a ti, un lugar en tu mente donde todo es posible. En este espacio comienza a visualizar la formación de un portal. No es un portal ordinario, está lleno de luz y energía, vibrando con colores que van más allá de lo que nuestros ojos normalmente perciben. este portal brilla intensamente, invitándote a acercarte. observa, como las orillas del portal se delinean con un brillo suave. Cada destello es como una promesa de amor incondicional y comprensión profunda. La energía que emana de él es cálida y acogedora, te llama, resonando con algo antiguo y conocido dentro de tu ser. Este portal no es ajeno a ti. Es una extensión de tu propia esencia, una puerta hacia la profundidad de tu alma donde reside tu ser superior. es una extensión Este portal no es ajeno a ti. Es una extensión de tu propia esencia. Una puerta hacia la profundidad de tu alma donde reside tu ser superior. Mientras mantienes tu enfoque en este portal deslumbrante, siente como la energía que emana comienza a envolverte. Es como si el aire alrededor de ti se electrificara, lleno de potencial y posibilidad. Cada partícula de luz parece danzar invitándote a dar un paso adelante. mientras mantienes tu enfoque en este portal deslumbrante, siente como la energía que emana comienza a envolverte. Es como si el aire alrededor de ti se electrificara, lleno de potencial y posibilidad. Cada partícula de luz parece danzar invitándote a dar un paso adelante. imagina que este portal es la entrada a un espacio sagrado. un reino un reino que trasciende el tiempo y el espacio tal como lo conocemos. Al otro lado te espera una sabiduría ancestral, un lugar donde puedes conectar de manera profunda y significativa con tu ser superior. este ser es la versión más elevada y auténtica de ti, libre de las limitaciones y dudas que enfrentas en tu vida diaria. permite que tu corazón se abra completamente a esta experiencia. Siente como tu deseo de conectar, de entender y de ser guiado se amplifica con cada respiración, con cada inhalación. Imagina que te acercas más al portal y con cada exhalación liberas cualquier excitación o miedo que pueda detenerte. estás a punto de cruzar hacia un encuentro transformador, uno que tiene en el poder de iluminar tu camino y ofrecerte claridad sobre tus deseos y necesidades más profundas. Mantén esta imagen en tu mente, este portal vibrante y lleno de luz, sabiendo que al cruzarlo te embarcarás en un viaje hacia la conexión más profunda con tu ser. Prepárate para dar ese paso, para cruzar el umbral hacia una comprensión más profunda de quién eres y lo que eres capaz de lograr. Este es tu momento, tu invitación para cruzar hacia un espacio de infinitas posibilidades. mientras te encuentras frente a este portal radiante, respira profundamente, llenando tus pulmones de aire fresco y revitalizador. Con cada inhalación siente como tu cuerpo se llena de luz y con cada exhalación libérate de cualquier tensión o preocupación. Ahora, con un sentido de propósito y apertura, prepárate para dar un paso adelante. imagina que levantas el pie moviéndote hacia adelante con intención y confianza. Al dar este paso, cruzas el umbral del portal. Mientras entras en este espacio dimensional, una sensación de calidez te rodea, como si estuvieras siendo envuelto en un abrazo de luz pura. este es un amor y comprensión sin límites, resonando con cada fibra de tu ser, recordándote que has vuelto a casa. en este momento, a medida que avanzas, la luz se intensifica, pero no es abrumadora. Es como el amanecer de un nuevo día, lleno de promesas y esperanza. Esta luz trae consigo una sensación de paz profunda, calmando tu mente, sanando tu corazón y fortaleciendo tu espíritu. Sientes como todas las barreras entre tú y tu ser superior comienzan a disolverse, como si todas las máscaras que has llevado y los roles que has interpretado se desvanecieran en esta luz. la luz de la luz y la luz de tu ser. Y la luz de tu ser. Solo aceptación. Cada aspecto de tu ser es reconocido y amado incondicionalmente. Permite que esta sensación de amor infinito y comprensión te llene completamente. Respira profundamente y recibe esta energía, dejando que te renueve y te inspire. Mientras te acostumbras a la luminosidad y calidez de este espacio, comienzas a percibir la presencia de tu ser superior. Es una sensación de familiaridad y profundidad, como encontrarse con un viejo amigo que conoce todas las historias de tu alma, tus luchas y tus alegrías. Siente como esta presencia te invita a acercarte, a compartir y a explorar juntos. Este es un momento de conexión profunda, un diálogo sin palabras, pero lleno de entendimiento y amor. Aquí puedes presentar tus deseos y necesidades, sabiendo que son recibidos con compasión y sabiduría. Este espacio es un santuario para la curación, el crecimiento y la realización, donde puedes ser verdaderamente tú, libre de expectativas y limitaciones. Permanece en este encuentro, tanto tiempo como lo desees. Absorbiendo la luz, el amor y la guía de tu ser superior. Recuerda, este portal nunca se cierra. Siempre puedes regresar aquí, a este espacio de conexión y comprensión. Esta experiencia es un recordatorio de tu propia divinidad y del poder ilimitado que reside en tu interior. A medida que te acostumbras a la luminosa serenidad de este espacio dimensional, tu visión interna comienza a aclarse. Frente a ti, surge una figura radiante, una presencia que resuena con una familiaridad, profunda y reconfortante. Esta es la manifestación de tu ser superior, la esencia más pura y elevada de tu ser. Tómate un momento para observar, para realmente ver a esta presencia ante ti. Nota como tu ser superior irradia una luz suave, envolvente, una luz que parece contener todas las tonalidades de amor y comprensión. Sus características pueden ser claras para ti. O quizás se presenten en formas y colores que trascienden la descripción física, simbolizando las cualidades que más admiras y aspiras a encarnar. La forma que toma es perfecta para ti, diseñada por tu alma para este encuentro sagrado. Mientras observas a tu ser superior, siente la energía que emana de esta presencia. Es una energía amorosa y acogedora que te invita a acercarte, a estar en comunión. Esta energía no solo te rodea, sino que también te penetra, recordándote que tú y tu ser superior son uno. Nunca han estado separados, excepto en la ilusión de la mente. Permítele a tu corazón abrirse completamente a esta experiencia. A medida que te abres, puedes sentir como cualquier barrera entre tú y tu ser superior comienza a desvanecerse. La comunicación que surge no requiere palabras. es una transmisión directa de sabiduría, amor y luz. Siente como este intercambio te llena, ofreciéndote una comprensión más profunda de tu verdadera naturaleza y de las infinitas posibilidades que yacen dentro de ti. En este encuentro, tu ser superior te mira con una compasión infinita y un conocimiento profundo de todas tus experiencias, luchas y alegrías. Esta mirada te transmite aceptación total, un recordatorio de que eres amado incondicionalmente por lo que eres, no por lo que haces o dejas de hacer. Aprovecha este momento para compartir con tu ser superior. presenta tus deseos, tus dudas, tus miedos y también tus sueños. Comparte tus desafíos y celebra tus victorias. Tu ser superior te escucha sin juicio, ofreciendo guía, consuelo y claridad. Este es un espacio seguro para ser vulnerable, para explorar las profundidades de tu ser y recibir el amor y la sabiduría que necesitas para avanzar en tu viaje. soy tu ser superior, la esencia más pura y poderosa de quien realmente eres. estoy aquí no como un ser distante sino como una presencia constante dentro de ti, una fuente de luz, amor y sabiduría infinitos que te guía en cada paso de tu camino. escúchame bien, porque hoy vengo a recordarte de tu inmenso poder, de tu capacidad innata para crear, transformar y trascender cualquier limitación que se presente en tu vida. No estás aquí para vivir en la sombra de tus miedos, dudas o incertidumbres. estás aquí para brillar, para manifestar tus sueños y para vivir tu propósito con valentía y pasión. Recuerda, cada desafío que enfrentas, cada obstáculo que parece bloquear tu camino es en realidad una oportunidad disfrazada, una oportunidad para crecer, para aprender y para expandir aún más tu capacidad de amar, de perdonar y de avanzar hacia la versión más elevada de ti mismo. no te detengas ante la adversidad, en lugar de eso, mírala a los ojos y reconoce su presencia como el maestro que es. aprende de ella, pero no permitas que defina quién eres o lo que eres capaz de lograr. tú eres infinitamente más poderoso de lo que las circunstancias externas podrían sugerir. confía en mí, en nosotros, porque en verdad yo soy tú. confía en la sabiduría que reside en tu interior, en esa voz tranquila pero firme que te insta a seguir adelante, incluso cuando el camino parece incierto. Esa voz es mi voz, guiándote hacia la luz de tu propia grandeza. ahora, levántate, levántate con la certeza de que no hay nada que no puedas enfrentar. Con cada respiración recuerda tu fuerza, tu valor, tu capacidad para amar y ser amado. Con cada paso adelante recuerda que estoy aquí, caminando contigo, creyendo en ti, incluso en aquellos momentos en que te resulta difícil creer en ti mismo. es hora de dejar ir las historias que ya no te sirven, los patrones que te limitan. Es hora de abrazar tu verdadero poder, de vivir desde un lugar de profunda alineación con tu esencia más auténtica. Yo estoy aquí para recordarte que todo es posible, que dentro de ti reside un poder ilimitado, una luz brillante lista para iluminar el mundo. así que adelante, con valentía y confianza. sé que eres capaz de cosas maravillosas porque veo tu luz, tu potencial, incluso cuando tú no puedes. Y recuerda, en cada momento de duda o incertidumbre, en cada momento de alegría y éxito, estoy aquí, siempre contigo, empoderándote para vivir la vida más extraordinaria que puedas imaginar. Porque tú, querido ser, eres infinito. recuerda, recuerda, este encuentro con tu ser superior no es un evento único, es un diálogo continuo, una relación que puedes cultivar y profundizar cada día. La conexión que estableces aquí es eterna, accesible en cualquier momento que necesites guía, fortaleza o simplemente un recordatorio de tu propia luz interior. mantén esta sensación de unidad y amor mientras te preparas lentamente para llevar esta conexión contigo de regreso a tu realidad cotidiana. Aunque la visualización puede concluir, la esencia de este encuentro permanece tejida en el tejido de tu ser, iluminando tu camino con la luz de tu propia divinidad. mientras te encuentras en esta presencia amorosa y luminosa de tu ser superior, siente cómo se establece un espacio seguro y sagrado para la comunicación más honesta y profunda. Ahora es el momento de abrir tu corazón por completo, de compartir desde lo más profundo de tu ser. comienza por presentar tus deseos y necesidades. quizás tengas deseos específicos sobre aspectos de tu vida personal, profesional, espiritual o relaciones. Tal vez existan necesidades internas de comprensión, aceptación, paz o amor que estás buscando satisfacer. A medida que compartes, visualiza cómo tus palabras o pensamientos fluyen hacia tu ser superior, recibidos con una comprensión y amor infinitos. ahora, entra en un estado de recepción y escucha. la respuesta de tu ser superior puede no venir en palabras. A menudo, la guía se presenta a través de sentimientos, imágenes, sensaciones o incluso certezas repentinas que llenan tu mente. Estas comunicaciones son regalos de sabiduría y deben ser acogidas con un corazón abierto y una mente clara. presta atención a las sensaciones en tu cuerpo, a las emociones que surgen y a los pensamientos que fluyen. Cada uno de estos puede ser un vehículo para los mensajes de tu ser superior. La guía que recibes puede iluminar soluciones a desafíos que has estado enfrentando, ofrecer nuevos enfoques para situaciones actuales o inspirarte a tomar acciones que resuenen con tu verdadero yo. este diálogo interior es una práctica de escucha profunda de estar completamente presente con tu ser superior. en este espacio no hay prisa tómate todo el tiempo que necesites para entender y absorber las revelaciones y la sabiduría compartida. recuerda este es un proceso de dos vías tan importante como hablar es escuchar. si en algún momento te resulta difícil recibir mensajes claros pide a tu ser superior que te guíe hacia una comprensión más profunda pide señales o símbolos que puedan ser más fáciles de interpretar en tu vida diaria abre tu mente a la posibilidad de que las respuestas puedan llegar de maneras inesperadas tal vez después de la meditación a través de sincronicidades o intuiciones espontáneas a medida que este diálogo interior se desarrolla siente cómo se fortalece tu conexión con tu ser superior esta es una relación que puedes continuar cultivando recordando siempre que dentro de ti reside una sabiduría profunda accesible en cualquier momento que elijas conectarte agradece a tu ser superior por este diálogo por la guía y el amor proporcionados siente gratitud por esta conexión profunda y por las respuestas y entendimientos que has recibido y aunque este momento particular de meditación pueda llegar a su fin recuerda recuerda que el diálogo con tu ser superior está siempre disponible para ti una fuente constante de amor guía y apoyo en tu viaje de vida en este sagrado encuentro con tu ser superior después de haber compartido tus deseos y necesidades y haber iniciado un diálogo profundo llega el momento de recibir abre tu corazón y tu mente a la sabiduría y guía que se te ofrece estos regalos pueden presentarse de múltiples formas cada una única para ti y tu camino algunos mensajes pueden llegar como palabras claras y comprensibles resonando dentro de ti con una verdad que no puedes negar otros pueden manifestarse como símbolos o imágenes escenas que se despliegan en tu mente con significados que quizás necesites desentrañar con el tiempo también es posible que experimentes sensaciones físicas o emocionales cada una aportando su propio mensaje y sabiduría permanece en un estado de aceptación y apertura y apertura no busques forzar la claridad sino más bien permite que estos mensajes se revelen a su propio ritmo confía en que todo lo que recibes es exactamente lo que necesitas en este momento de tu vida a veces lo que parece ser un mensaje simple o incluso confuso puede desplegarse y profundizarse con el paso del tiempo o a través de la reflexión continua si recibes intuiciones presta atención a cómo estas sensaciones intuitivas te guían hacia acciones decisiones o nuevas perspectivas estas corazonadas son como brújulas internas dirigidas por tu ser superior para llevarte por el camino más alineado con tu esencia y propósito la recepción de una sensación de paz y claridad es en sí misma un poderoso mensaje en un mundo que a menudo se siente caótico y abrumador la experiencia de la paz indica una profunda alineación con tu ser superior y con el flujo del universo esta claridad puede ser el suelo fértil desde el cual crecen nuevas comprensiones decisiones sabias y acciones inspiradas a medida que recibes estos mensajes símbolos y sensaciones agradece a tu ser superior por cada uno de ellos la gratitud abre aún más tu corazón y mente fortaleciendo la conexión que has cultivado y haciendo que sea más fácil recibir guía en el futuro recuerda no hay prisa en este proceso puedes permanecer en este estado de recepción tanto tiempo como lo desees volviendo a él siempre que busques orientación confort o simplemente una conexión más profunda con tu ser superior este proceso de recepción es un recordatorio de que no estás solo en tu viaje tienes acceso a una fuente inagotable de sabiduría y amor lleva contigo la serenidad y la certeza que has encontrado aquí sabiendo que puedes volver a este espacio de conexión en cualquier momento después de haber recibido la sabiduría y guía de tu ser superior estás en un lugar de profundo conocimiento y claridad ahora es el momento de llevar esta experiencia transformadora desde el espacio sagrado de tu meditación a la realidad tangible de tu vida diaria este paso es crucial ya que la verdadera transformación ocurre a través de la acción consciente y deliberada reflexiona sobre los mensajes símbolos y sensaciones que has recibido considera como cada uno de ellos se puede traducir en pasos prácticos que puedes tomar para manifestar tus deseos y satisfacer tus necesidades tal vez haya una guía específica sobre cambiar un hábito tomar una decisión importante o simplemente adoptar una nueva perspectiva ante los desafíos de la vida es un compromiso contigo mismo sobre cómo integrarás esta sabiduría en tu vida puede ser útil visualizar este compromiso como una semilla que estás plantando una que requiere atención y cuidado para crecer y florecer considera escribir tus compromisos y las acciones que planeas tomar dándoles una forma concreta y tangible que puedas revisar y seguir también sea amable contigo mismo en este proceso la integración de estos cambios y la sabiduría puede llevar tiempo y puede haber desafíos en el camino recuerda que cada paso no importa cuán pequeño es parte de tu viaje de crecimiento y transformación reconoce también que el compromiso de acción no es un camino que debes caminar solo tu ser superior está siempre contigo ofreciendo guía y apoyo si en algún momento te sientes perdido o incierto puedes volver a este espacio de conexión para encontrar claridad y fortaleza considera cómo puedes mantener esta conexión con tu ser superior en tu vida diaria tal vez a través de momentos de meditación regular practicando la atención plena o simplemente tomando unos momentos cada día para recordar la paz y claridad que has encontrado estos momentos pueden ser puntos de luz recordatorios de la sabiduría y el amor infinito que están siempre disponibles para ti al final tu compromiso de acción es un testimonio de tu voluntad de crecer de vivir alineado con tu verdad más profunda y de manifestar la vida que deseas lleva este compromiso contigo sabiendo que cada paso adelante es un paso hacia la realización de tu potencial más elevado guiado siempre por la luz y el amor de tu ser superior ahora mientras nos preparamos para concluir esta meditación profunda y transformadora lleva contigo una sensación de profunda calma y paz hacia el sueño que te espera es momento de envolver este viaje sagrado con gratitud y amor primero dirige tu atención hacia tu corazón ese espacio dentro de ti donde reside el amor infinito y la gratitud desde este lugar expresa tu gratitud hacia tu ser superior por la guía amor y sabiduría compartidos hoy agradece también a cualquier otra entidad o energía que hayas sentido durante esta meditación por su apoyo y presencia en tu viaje siente como este agradecimiento llena tu ser enviando olas de amor y gratitud hacia el universo y recibiendo su amor incondicional a cambio ahora imagina que te diriges de nuevo hacia el portal dimensional que te condujo a este espacio sagrado visualiza este portal delante de ti brillando con una luz suave y acogedora da un paso hacia adelante y atraviesa el portal sintiendo como te guía de regreso a la realidad física a tu cuerpo que descansa pacíficamente preparándote para volver al mundo de los sueños mientras cruzas el portal lleva contigo la sensación de paz y claridad y claridad que has encontrado aquí imagina que esta luz y amor te envuelven protegiéndote y guiándote hacia un sueño profundo y reparador al regresar a tu cuerpo toma varias respiraciones profundas con cada inhalación siente como te anclas más profundamente en el aquí y ahora en la tranquilidad y seguridad de tu espacio de descanso con cada exhalación libera cualquier resto de tensión o preocupación permitiéndote sumergirte aún más en la calma y la relajación siente tu cuerpo pesado y relajado completamente apoyado por la superficie en la que descansas estás en un estado perfecto para continuar tu viaje hacia el sueño llevando contigo la paz y la serenidad de esta meditación recuerda el portal hacia tu ser superior y esta experiencia de conexión profunda siempre está disponible para ti incluso en tus sueños permite que esta sensación de conexión y amor te acompañe a través de la noche guiándote hacia sueños que son igualmente sanadores y reveladores ahora déjate llevar completamente hacia el sueño confiando en que estás cuidado protegido y amado dulces sueños querido ser que la paz y la luz te acompañen a través de la noche que la paz Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video